Y aún no sé si es que te quiero más Aquí la Camila que se agarró con pollitos en la fila Y quiere más, ahí anda la señora con los pollitos Sí, con esos Wow, miren Las flores bien hermosas ¿Cuáles? Las pasó el señor Esas que están de vidrio ahí, qué bonitas Ya casi cruzamos Aquí viene la Camila con unos chetitos Y aquí puso a sus bebés, mira A este la nombró A este la nombró la Helenita Doña Helenita le puso por la gorrita Y a este le puso la venita ¿Verdad mi amor? Son tuyos, ok pues Ay, acá está otra con unos pollitos Con otros pollitos Aquí anda la Camila viendo su canopy que ya tiene ahí en la casa Nomás que aquí tiene sal a la canopy Eso es que aquí andamos en la Walmart ahorita La abuela anda viendo unas cosas Y pues nos quedamos aquí en la área del jardín Porque a la Camila le gusta andar aquí En donde están las benches y todo eso Aquí nos sentamos con mi bebé Ay, qué bonito El homing y toda la cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, ya lo han ido! Vehíla ¡Sí, ya lo han ido! ¡Ja, ja, ya lo han ido! Dios te lo he... Ya ha ido Aquí andamos en búsqueda de su Alberta Ringolina, es una de esas, no más que la tienen aquí Aquí están, miren, son sus albercas, aquí está su alberca, pero anda a que alguien venga y me la cargue porque está súper pesada, me voy a salir con ella Como cruzamos bastante tarde ahora, pues se nos hizo ya de noche Mira, hay carreta para ti, mamá Uy, te tocó de carrito, ¿no está muy sucio? Pues está sucio, pero ni modo, siéntalo Camili viene con un tatuaje Ay, ahí hay gente ya No, no es ese Oh, sí, enfrente No lo miraba, yo creía que estaba de este lado Una escalera de estas que hiciera para la casa Tiene que ser ese delgado Porque el grande está muy picoso Aquí me bajé a saludar a mi bro, avisarle que ya llegamos Porque anda aquí en el trabajo ahorita Llegamos Está muy ocupado Está muy ocupado para tener memorias para tener memorias saluden aquí vinimos a visitar a mi prueba de trabajo nos vamos a llegar a la Walmart y ya de ahí nos vamos para allá hay que ir a salas a las 10? pasadas a las 10 no? esta otra muchacha que trabaja con el como te llamas? Yadira ok, nos vemos bye bro y bueno nomas llegué a avisarle que habíamos llegado ya nos vamos ya vamos pasando por el parque que esta aqui atrás me voy a dar una vuelta porque mire en caso que andamos dando la vuelta todavía mira mamá nos gusta mira mamá a la Camila le encanta dar la vuelta a estas horas peor de noche que se miran todas las lucecitas y eso uy mamá, aquí traen muchos los chuchos aquí vienen muchos los chuchos mamá la cosa que ahorita como ya es muy tarde pues ya hay mosquitos en el zacate y eso pero si no pues nos hubiéramos bajado aquí con la Camila esta la abuela abriendo su regalo este ramo de flores le regaló la Camila ay mamacita otra camiseta de enana y se te cayó algo a donde mamá al suelo ay dios mio es mi quiche mamá no no ay no mamacita esto tiene que ir en la quiche mamá en la quiche de mi madre y la Camila fue la primera en felicitar a la abuela pollo púrale métete la van a sacando a hacer pipi en la polla se amanece la Camila jugando con sus juguetitos ahí trae su monita que le agarramos la otra vez que vinimos y aquí está la casita que le dio la tía acá están los monitos que vienen con ella en caso de que aquí ya es otro día y vamos a salir a vamos a ir a hacer unas vueltas que tenemos aquí hoy es Día de las Madres amanecemos dándole el regalo a la abuela las felicitaciones les felicitaron a mi también obviamente porque pues yo también soy mamá y aquí le tenemos sus flowers a la abuela mía un ramito buchón de la Camila se lo hicimos a mamá y a mi bebé bien hermoso y bien precioso aquí vinimos a su trampolín park porque primeramente y primeramente que toda la camisa tiene que divertido perdón ya trae sus socks en la mano traemos nuestros socks compadres y ahora no se me olvidaron estamos diciendo tío que se traigan los zapatos las muertes abuelita los chiles muertes pocos luci ¡No, no, no! ¡Mira lo que hacen los colombianos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! 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 Ya terminamos de brincar y nos vinimos aquí a Santa que ama Jurassic Park por la cámara ¡Mátalo, Camila! ¡Mátalo, Camila! ¡Mátalo, Camila! ¡Mátalo, Camila! ¡Mátalo, Camila! Al caso de que salimos con las dudadas, la Camila se salió con mucha sed. Entonces, ya nos vamos. ¡Mátalo, Camila! Y llegamos con la nana. Y viene comiendo uno de esos chocolates que le dio la tía. ¡Didi! ¡Didi wow! Y la Camila se viene tomando un tato tres. Después de salir de las trampolines. Aquí a la Walmart. ¡Wow! Dice la abuela que va a hacer viropizzas hoy, ¿verdad abuela? Sí, mamá. Tu día de las madres. Va a hacer viropizzas. Ella me ama. Tienes que pagar, tener, pagar, tener, pagar, tener, pagar, tener, pagar, tener, pagar, tener. Pucharle el botón del control, pagar, tener. Pero tú lo hiciste. Yo lo hice. Qué bueno, mi amor. Estoy tomando pata en la pie, te juro. Esta es la plana. Una de las cosas. ¿Cómo tú? ¿Qué te sirve, mamá? ¡Va a mi mamá! 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 ¡No, gracias! Muchas gracias. ¿Todo trae una carreta? ¿Le sirve la carreta? ¿Aquí le dan bien? Tira de flores. ¿Va a llevarle bastante? De 24. Yo creo que el ojo que te venden es el... Es como una bolsita. ¿Verdad? Pues sí, pero más que nada como la decora. Y puro pastelito, ¿eh? Puro pastelito. Y aquí me voy a llevar. Oh, mira. Aquí están los bikinis. Vamos a ver los bikinis. Pop tarts, Toto. Mira las granola bars. You never get granola bars? No. Ajá. ¿Te recuerdas? A mí es bueno. Esa lleva tiene dejasera. Camila. Toma la mano. Toma la mano. Vamos a dar la vuelta. ¿Te llevas galletas esas? Aquí están, mira. Hasta que salimos a las galletas. De la Camila. ¿Dónde están las de animalito, tío? ¿No las miras? Las de animalito. Sí, Toto. Sí, Toto. Pero en paquetitos. No hay en paquetitos. Búscame de animalito en paquetitos que sean de honey. Toto. ¿Lo mismo, no? La marca de verdad, dude. Esas no son buenas. Ahí están, Teddy Grahams. Agárrame dos cajitas. Digo, en frente de ti, en el medio. Que está riendo del tío. No, no Scooby Snacks. Ahí ya la lleve el Toto. Ahí ya la lleve el Toto. Digo, I no want Scooby Snacks. They're not good. Este... Este es el. Ay, ¿qué tipo de peperoni le vas a echar? Te lo voy a buscar. Oh, es mejor espagueti. No, hija. Tengo ganas de hacer las miropizzas. ¿Y con qué pan lo vas a hacer? Lo tengo que agarrar en la... En la... En la... En la esta... ¿Cómo se llama? En la puchita. Yo ando aquí la abuela haciendo las miropizzas. Ay, Dios. Ahí caliente el panito. Agarramos pan dulce. Sí, apenas voy a poner el... Tiene el ragú, el queso, el pepperoni. Miropizzas se le hice porque es panito así como... Como si fuera pan de virote, pues. Y ya lo hace como en pizza. Ahorita les enseño cómo quedan mis miropizzas. Pizzas. Ah, y los de estos los tiene que hacer fry, obviamente. Sí, no hombre, yo los tengo que dorar. Se cocinen bien. Muchos se ponen así, pero no... Pizzas. Estas son mis miropizzas. Mini pizzitas. Mmm. Mucho más ricas. Que ir a comer pizza de la calle. Vamos. Vamos. La Camila ya comió. Ahorita terminé de darle de comer. Mi mambo hizo las miropizzas que iba a hacer. Vamos. 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 Palgere Duque. ¿Está Presidentes, pero me la abonlichto? Sí. ¿Me podría ayudar? ¿Me podemos decir uno? Por favor. Estamos agregando los derechos de las mujeres a suerte. Ah. Ahora. Sí, por favor. Sí. Me hmm, ¿문ero? Sí. ¿Usted también piensa? No, yo no estoy, ah... registrada. Escrito normal, ¿verdad? Sí. O sea, vamos a ir entrando. A Camilo le gusta venir a verlo. Las iPads. Tienen su pluma. Tienen su propia pluma, mira Camila. Creo que esto no funciona así. No funciona esta cosa, Camila. Welcome to Stalks, dice. Se agarra una minuitable. Maneja el volante, Camila. Hola, Camila, como una empresaria aquí calando un gaming set. Tienes volante y toda la cosa, mira. Me acuerdo cuando el tío se la llevaba en estas hileras de gaming. Y ahora ya no. Ya andamos aquí en la Best Buy. Acompañando a mi bro. Andando viendo quién sabe qué allá enfrente. Y encima vine para acá con la Cami. A ver las tablets, las computers, andando los dientes de gaming set y eso. Volvemos a las albercas. Estaban esas también, así, en este estilo. Aquí va la calle sentada. Vamos a ir a buscar unas almohadas. Ahí van un chihuahuita. Este era el compañerito de la polla. Ahí aquí te hubieras oído traer a la polla. No les dijeron nada de los chihuahuas esos. Ahora venimos aquí a la Dollar Tree. Nuestra parada. Nomás para ver qué es lo que hay aquí. Y hay unas adores con flores partidistas. Están las días que hay un rostro. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije en el cartón? Ay, qué agarrate con él. Hay una web para cachar mariposa. No sé, yo creo, unas tres o cuatro. Por lo mucho. ¿Agarra unas diez? Ajá. Sí, una diez. Ay, tú vas a agarrar un momento, mamá. Anda cachándote, digo. Sí, me voy a agarrar un momento. Ay, que ella te va a agarrar una carta del Día de las Madres, mira. Sí, mamá, me va a agarrar una. Anda a buscar. Once the flight had flown, with the wilt of the rose, I slept all alone, but you still wouldn't go. Let's fast forward to three hundred take-out coffees later. I see your profile and your smile on unsuspecting waiters. You dream of my mouth before it called to a lying traitor. You search in every maiden's bed for something greater, baby. Was it over when she laid down on your couch? Was it over when he unbuttoned my blouse? Come here, I whispered in your ear, in your dream as you passed out, baby. Was it over then? And is it over now? When you lost control. Red blood, white snow. Blue dress on a boat. Your new girl is my clone. Did you think I didn't see there were flashing lights? At least I have the decency to keep my night.